Listo Buenas noches, bienvenidos a la época que quieras Me envió sobre el momento que cambió el lugar Para los que le preguntan por qué cambiamos o algo Es que también había tenido ya una evolución Y lo hicimos pensando en bar, en algo acogedor, con calor, con cerveza, con dicierto Es lo que es verdaderamente un bar Y pues agradecerle a Tinto Tintero por acogernos en su espacio Vamos a estar aquí, yo espero que mucho tiempo Creo que va a dar otros 5 años Fui unos 5 años en carrera y me dejé otros 5 años acá Entonces bienvenidos y gracias para cenarlos Y gracias a todos los de Tinto Tintero por recibirnos Yo voy a hablar así, pero si a él no le escuchan el micrófono Por la olla de la calle Porque igual estamos experimentando todo Estamos medio preparados para todo también Como siempre, es que le dejamos con Andrés Invitarlos a lo que hay la próxima semana Empezamos pues este jueves, pero la próxima semana hay dos charlas Viene de nuevo Miguel Vázquez, él es un apasionado de la enseñanza Con por qué carajos es tan importante PIT, el número PIT Y el día jueves 9, viene Gabriel Ruiz Que acaba de terminar una investigación, su investigación sobre el tema Él es investigador y correlator de informes Del Informe Nacional de Memoria Histórica Sobre víctimas de minas antipersonal Y la charla se llama La guerra que continúa bajo tierra Minas antipersonal en Colombia Eso es lo que tenemos dentro de ocho días Y bueno, lo hablo de hoy entonces con Andrés Andrés Murillo es comunicador social y director del área de cine del Colombia americano Pues no, así es, seguramente en muchas otras cosas Y cine colombiano El cine colombiano es el público, divorcio y reconciliados Muchas gracias por el momento Un aplauso para vos Muchas gracias, buenas noches Yo sí me voy a apoderar de una vez del micrófono Ok, buenas noches Inicialmente pues nada Vamos a hablar un poco de cine colombiano En esta perspectiva, esta dualidad Porque hemos visto como en los últimos años Desde diferentes espacios Como el Ministerio de Cultura, el área de cinematografía Ahora este comienzo de año, Cine Colombia Hace mucha huya alrededor del cuento de las cifras Y lo bien que le está yendo al cine colombiano Y tuvimos el año pasado la maravilla de estar dominados al Oscar Y nos ponen ya casi en un pedestal Hablando o haciéndonos creer que estamos en un muy buen momento De producción Y que pareciera que estamos conquistando muchos elementos Entonces, en la primera parte vamos a dar una mirada rápida Un poco a esas cifras Tratar de entender un poco más realmente hasta qué punto El cine colombiano está consolidado Y a partir de ahí yo genero una diferencia Una hipótesis Donde realmente el público Y en él casi como el cine colombiano Un subgénero Y un subgénero de desagrado Muchas veces cuando El cine de terror Que descabezan gente La gente le hace como asco Entonces al cine colombiano parece un poco El cine colombiano ¿Qué van a tratar? Vamos a tratar de generar ideas De por qué sucede ese divorcio Ese distanciamiento con el público Obviamente no son verdades Esto es un espacio de discusión Son reflexiones Cada cual se las lleve Y bienvenida a las preguntas Si quieren pelear y aquí discutiendo Eso no es problema Vamos a partir un poco por esas ideas Veamos entonces inicialmente un poco las cifras Unas cifras que nos dicen Inicialmente acá arriba Vemos la evolución Años aleatorios 2012, 2015, 2016 Estas cifras son en millones Y es lo que más se destaca Lo que más se resalta Donde evidentemente Hemos ido incrementando En poco menos de 10 años De una manera progresiva Frutal O sea, hemos crecido El número de espectadores Asistiendo a las salas de cine Entendiendo que La economía no está bien Que es una economía frágil Y tenemos una boleta quizás cara Pero aún así la gente está respondiendo Y se complementa con esta otra evolución Que es el número de salas de cine Entonces, claro Cuando nos empiezan a decir Wow, el panorama está muy bien Y aquí están las cifras Pero miremos un poco En detenimiento Estas cifras Del número de salas ¿Dónde están esas salas? Y están concentradas básicamente En cuatro ciudades Bogotá, Medellín, Cali Barranquilla De ahí para abajo Ciudades secundarias Más pequeñas Tienen Muchas veces Solo tienen tres salas Una sola presencia De Cinecropia O Cinemar O Royal O Procinar Las grandes Entonces Sí, no es que hay 38 salas Pero en los mismos lugares De un 70 o un 80% En estas ciudades De todo ello Entonces, ¿quiénes están viendo cine? Los mismos Si hablamos de regiones Más apartadas No sé De regiones orientales Arauca Hacia abajo El Cauca Es gente que no le está Llegando el cine Es gente que tiene que esperar Si hay una sala de cine Una rotación muy amplia Para que les llegue Una película de actualidad Hay una película colombiana Que no se estrenó nunca en salas Estuve en el Festival de Cartagena Fue muy bien hablada Pero también la película Mejor película de ese año Es colombiana Que se llama El Jardín de Amapolas No sé si alguno tuvo oportunidad De verla En alguna muestra O que aquí llegó Para Festival Colombiano Por ahí Esa película es muy bella No se estrenó Por negociaciones Con los distribuidores del momento Pero en su momento Todos le preguntábamos Al director Bueno, yo te la iba a estrenar Y él decía Yo quiero estrenarla en mi ciudad Es Pasto Es una película de Pasto El problema Es que en Pasto No hay salas de cine Entonces estamos viéndose La Casa de la Cultura Nos acondiciona Si le colombia un proyector Para hacer el estrenco No llegue a ni llegar al estrenco Es una película muy bella Cuando están los propios Por ahí Es lo que más es de ver Entonces Estas cifras Estos números Mucha gente Nos diría Unas ciertas relaciones Mayor número de salas Mayor número de películas Claro Si estamos construyendo Más espacios Debería haber una diversidad Mucho mayor Pero no Tenemos básicamente Las mismas 10 15 películas Promedio Por semana Es muy fácil Ir a cualquier place Tenemos 5 7 salas Para poder entrar Pero tenemos ¿Cuántas? 3 o 4 películas Porque en varias salas Se repite Entonces una es doblada La otra es subtitulada Pero la comunidad Es la misma película Mayor número de salas Mayor población beneficiada No va a decir O no sé si Porque es que Estas salas Se están construyendo En las principales ciudades Entonces No hay nueva población Realmente O la población Que no podría decir Se está expandiendo Se está expandiendo Es por facilidad Porque entonces Ya los de Robledo No tienen que ir Hasta el sur Hasta el otro lado De la ciudad Para ver Porque entonces Ya tienen ahí Fridas Que se llaman El centro comercial Pero Realmente se está expandiendo Está creciendo Ese número de espectadores Probablemente no tanto O no en esa relación Que se pretende Mayor número de espectadores Mayor calidad De los espectadores No Básicamente por lo mismo Si no tenemos Una Aspectos más amplios Narrativas diferentes Otro tipo de películas Pues no es que se esté Dando más oportunidad Para que los espectadores Estén cualificando En el tipo de cine Que se ve Es fácil decir Si tenemos De las 15 películas Que hay en la ciudad 12 Son de Hollywood Bajo la misma estructura Narrativa Bajo los mismos estereotipos Y otras 3 Son de otro De otra índole Pero esas 3 son las De menor asistencia Promedio en la ciudad Que la gente No se está limitando De nada nuevo No estamos mejorando Su calidad Como espectador Y vamos a ver Que eso es un problema Que va arrastrando Significativamente A la hora de consumir Entonces El cuento inicial De esas cifras Hay que saberlas Por eso Leer entre líneas Porque lo que nos está diciendo Básicamente es Ey Si estamos creciendo ¿Qué va hacia dónde? Y en la ley Lo que nos manifiesta El ministerio Que desde 2003 Que la ley Se chunzó Y ese número De producciones Empieza a aumentar Si Estaban desatrazando El cuaderno En una mirada Producción Tener películas Porque veníamos De dos décadas Básicamente Ausentes De producción Los 80 Y los 90 Empieza A desatrazar El cuaderno A tener más películas Por año Empezamos con 3 ¿Si? En 2007 Se empezaron a ver Digamos Los lucros De esa inversión Pero La industria Del cine Recordemos que El cine Es una industria Tiene 4 patas Se le estaba apostando A una producción Pero se le estaba olvidando Distribución Exhibición Y formación De públicos Y más o menos Desde 2010 Para acá Hay verdad Y empezaron Programas Incentivos FDC A meterle Otros Estímulos A la distribución Y a la exhibición Pero en formación De públicos Sigue en discusión Ahí no hay Una política Ni unos programas Claros Entonces cuando Hablamos de calidad De espectadores Tenemos mucho Por discutir Todavía Frente a esas cifras Que está manejando El ministerio Sigamos un poco Con cifras Estas son Cifras Gruesas Para el cine En nuestro país Películas Como Capitán América Recoge 2.166.000 Espectadores Es una cifra Muy potente Muy alta Para nuestro Promedio Y la otra Comercial De Avengers Otro tanto 2.241.000 Vamos a ver Más adelante Que entre estas Dos películas Hicieron El número De espectadores Que Todas las películas Colombianas Del año pasado Dos películas De Hollywood Hicieron Todo Toda la gente Que ve Cine colombiano Hay la diferencia Muy fuerte Y se pone peor La película Colombiana Más vista De ficción Que ya sé que Que sea De fecio De magia Colombia Magia Zapaje Y Pájaro Hizo más Pero Hago de cuenta Que eso no es película De ficción Uno al año Un millón Seiscientos Estamos en ese Récord Guau Un millón Seiscientos Vio esa película No entremos A discutir Eso está De fondo La calidad De la película Uno al año No hace daño O sea Los colombianos Prefieren ver Esa comedia Y pagaron muy duro Eso fue El año pasado ¿Sí? La que le sigue En ranking Es el paseo La uno Un millón Quinientos Un mil espectadores Esa era la que tenía El récord Hasta el año pasado Y como vemos Sigue paseo 2 Y el año pasado 2015 Se ubica en el número 4 La película más vista Le quitó el trono El paseo Y se posicionó El cojo Otra comedia Así Sabrosa Y miren las cifras A duras penas La más Con el mayor número De asistentes Medio empieza A ser decente Frente a la más vista O a una de las más vistas Comercialmente Como puede ser Argers O Capitán ¿Qué sucede? Cuando sigamos Vendo cifras Más o menos Esto es un esquemado De película De película Va a variar Pero para los productores En la industria colombiana Se dice más o menos Que un punto de equilibrio Para una película colombiana Está en 250 mil espectadores Es decir De ahí para allá Eso empieza como a A tener cara De que salvaron la papel Entonces 250 mil Como esta gente la hizo Y con razón Sigan haciendo paseo Dos, tres, cuatro Y vamos a ver más Y vamos a ver más Uno al año No hace daño Y más la gorda Y más todo eso Porque es que La están haciendo Si un punto de equilibrio En Colombia Son 250 mil espectadores Y hacen cinco veces Seis veces eso La están haciendo Ahora metámonos Con otro tipo De cine colombiano Adonándonos un poco De la comedia Sin decir Malo o huella Esto es mejor Esto es peor No nos vamos a meter En esa discusión El abrazo De la serpiente El año pasado 452 mil espectadores O sea Superó Esa barrera Que deseamos Punto de equilibrio Ahora ¿Por qué la superó? Que intuimos Que fue lo que hizo Que la cifra subiera La nominación A los Oscar A 31 de diciembre Antes de la nominación Había hecho Alrededor de 70 mil espectadores Cuando La nominan A los Oscar Claro Todas las salas Ya estábamos listos Ay, fórmela a poner Eso la gente va a querer venir Claro La gente tenía que volver a venir Entonces Para mí como Colombo Digamos que es Natural pensar Hombre, la nominada No es Oscar Qué bueno traerla Va a pedirla al distribuidor Todo el cuento Pero claro La trajo Cinecolombia Procinada Royals Todos la volvieron a poner Entonces eso sube Significativamente Sus cifras Y se convierte Digamos en esas películas De otra narrativa De otro corte De las más vistas Los colores de la montaña ¿Se acuerdan? Por allá 2010 La habrán visto Esta película Muy bonita Una cifra Bastante interesante 378 ¿Qué le pasó? Hablando con Carlos César El director Él nos decía Miren La película iba muy bien Segunda semana Tercera semana En cartelera Se sostenía La gente estaba yendo al cine Y a la cuarta semana Salió al semáforo Salió a la piratería Y la taquilla Se clavó Llegó hasta eso Que la piratería O ponerse Una pelea contra eso Ustedes saben Por ejemplo Que en Bolivia Hay un código ético Muy bonito Con el cine boliviano Bolivia Tiene uno de los principales Mercados negros del cine ¿Sí? Película dólar Y es un mercado Y antes usted consigue Ahí lo que quiera De cualquier época Lo que sea Está en el mercado boliviano Pero no venden Cine boliviano viral Solo original Es un código ético Que tiene el hecho de allá Muy particular Perdón Un paréntesis Lo había dicho al principio Todas estas cifras Salen básicamente De Calbox Que es el sitio Donde todos los exhibidores Lo alimentan día a día Con el número de asistentes Y pues También un reporte Que sacó Cinecológica Comienzo de este año Pero que igual Es alimentado Desde Calbox Desde ahí son las cifras Entonces son cifras Oficiales Cifras reales Con esto se maneja El mercado de flores La tierra y la sombra ¿Alguien la vio? Hay unos cifras Y ok 54 Esta si no llegó A ningún punto De nada Yo no sé Yo no sé Si de pronto Tienen referentes Dentro del mundo Cinematográfico La movida de festivales Y todo eso La tierra y la sombra Se ganó el premio Más importante Que nos hemos ganado En la historia Del cine colombiano Que fue La cámara de oro En Cáñez Ese es el Oscar De verdad Ese es el premio Importante Cámara de oro En Cáñez Una película Que han visto 54 mil personas Nadie Retomando la cifra Que leíamos antes Son esas 54 mil personas Que seguramente Están en ese 70% De las 3 o 4 ciudades Principales Donde están las salas De cine Es decir La vio el director Los amigos La mamá Y otros 4 despistados Que nos gusta el cine Y es la película Que tiene el premio Más importante Que ha ganado El cine colombiano Cámara de oro El vuelco del cangrejo 2009 2010 ¿Alguien la vio? ¿La tienen? ¿La apareció? Oscar Ruiz Navia Fue la primera película De esa oleada Que ha tenido Cali Desde ese momento De estar sacando Película por año Juiciosos Ya están sacando Dos películas por año ¿Sí? Medellín está muy atrás En producción Aquí No hablen Medellín Vamos pandillos Estrenamos el año pasado 4 Ha sido un clímax Casi orgásmico Hay 4 películas Pues que ya vamos Como 10 Sin hacer una La última Ha sido Los colores En 2010 ¿No? No en buenos años Y el vuelco del cangrejo Abrió ese camino Tan importante Porque fue en su momento La que más premios Estaba recibiendo A nivel internacional Y se pasó por Toluz Se pasó por Canes Se pasó por Italia Llegó a Berlín Se pasó por grandes festivales 24.000 espectadores Son cifras bastante Disútiles Muy bajas Entonces claro Ante este panorama De los últimos Póngámosle 7 años De los últimos días Para acá Ha empezado Desde el mundo cinematográfico Un cuestionamiento Al ministerio Frente a esos aportes Frente a los estímulos Realmente ¿Qué se está premiando? La producción Coger cámaras Y hacer una película Que nadie va a ver Y entonces ¿Dónde están Los canales de distribución? Los canales de promoción Los canales de exhibición Y obviamente Todo eso puede funcionar Maravilloso La coyuntura está En que el público No está preparado Para ver Otras narrativas Porque la narrativa En este caso De estas dos películas La tierra, la sobra y el vuelco Obedecen a un tipo de película Que no es de la gran mayoría En palabras de Paul De Paul Son películas Arde y ensayo Tienen otros códigos Perfecto Ese no es el problema Hacer parte del mundo del cine El problema es que no tenemos Espectadores formados Para entender esa diferencia Desde ahí O es esas cifras tan bajas Como conclusión Las películas Que ganan premios internacionales No gustan al público en general Eso Es totalmente aleatorio Hay películas Que son muy Nombradas Por fuera Que cuando llegan a cartelera Arrastran Un público importante Pero no terminan consolidando La película Y lo pedíamos El golpe del candeo Arrastra un montón de premios Y la La segunda Que se gana Cámara de oro Y eso no Eso no significa boleta Eso no significa Tanquilla Entonces ¿Qué le pasa A ese director Para su próximo proyecto? Que está volviendo Arrancar de cero Que no estamos En una industria consolidada Porque no hay productores Que le apuesten A hacer otra película Inversiones de millones Para tener 50 mil espectadores Entonces es como Están haciendo Otra de la película De cero Como si no tuviera experiencia Como si no tuviera Uno de los premios Más importantes Del mundo cinematográfico Es muy duro El público Solo quiere narrativas Conocidas Y lo voy a retomar Más hacia el final Pareciera que las cifras Nos están dando La razón en eso Y es Las comedias De ni peralisto Ni su perro Son cotizadas Carter y sus amigos Harry Potter y sus amigos Todo eso vende Pero otro tipo De narrativas Que A veces me cuesta Entender esa idea Que tiene la gente Es que yo voy a cine A no pensar Apagan el switch Como hace Como que no piensa Por más boba Que sea la comedia Uno sigue pensando Pero quieren un cine Tan narrativamente conocido Y le agregaría Siendo un poco Respetuoso Vacío Sin contenido real Que entonces El cine Es el plan B O C del fin de semana No es la iniciativa O sea Tenemos un público Que no dice Vamos a cine Tenemos un público Que dice Vamos al bar Antes va a llorar Antes vamos a ir El plan B O el plan C Eso no genera Cualidad Y esta discusión Que también la retomaré después Se hace un cine simple En Colombia Vacío O un cine conceptual Crítico Entonces por eso El planteamiento De la charla Estamos ante un divorcio Entre el cine colombiano Y el público Porque las películas A las que está accediendo Ese público en general Que paga Una boleta Es para ver El paseo Quiere una narrativa Simple Vacía de contenido ¿Sí? Y Y Se enfrentan Cuando se enfrentan Un cine conceptual Resulta muy Crítico Eso que me quiera decir Eso no pasa nada Nadie se muere No explota nada Nadie se le va El pie por un hueco No se ríen No entienden Esa otra narrativa Entonces se genera Una dualidad Muy dura Y empezamos a ver Que es como Un círculo vicioso Porque el público Cuando yo me enfrento A estudiantes Hablen con la gente En la calle Con sus papás Y le hacen Una pregunta Alrededor de esto Ah es que los de cine Esos cineastas Deberían hacer películas Para todo el mundo Que uno se ría Es que para qué Hacen las películas Todas raras Y uno va a hablar Con los cineastas Que no Es que es real De verdad Es que es el culto Y se fraga el monóculo Y todo para hablar Porque esto es una grosería Hablar de un cine Pasivo Como se lo puede Hacer una comedia Entonces ¿Quién tiene la razón? ¿Dónde se va a quebrar? ¿Dónde se fractura Ese círculo vicioso? Entonces llegamos un poco Al cuento De las hipótesis ¿Qué sucede? Hay un enfrentamiento Entre imaginarios De ese cúrrico grueso Frente a una realidad En distintos aspectos En distintas ramas Vamos a tratar Las principales Las identificadas Si ustedes tienen otras Bienvenidos Esa es la discusión Primero Mercado Mercadero Siempre le dicen a uno eso Sobre todo los organizadores Es que el cine Economiano no lo apoya Es que la difusión Es que uno no le pone En afiche Es que Caracol le mete más plata A no sé quién Al paseo Y a mí no Alguien vio esta película Pequeñas voces No es de extrañar Esta película la vieron Siete mil algo Despertadores Es una animación Tiene una técnica Muy bella Ya amplio un poquito La idea Y en su momento Fue patrocinada Por Caracol Y le hizo El mismo despliegue Que hace en diciembre Con el paseo Sacó los comerciales Entrevistaba el director En la nota de farándula Del noticiero Invitaba a todo el mundo Le hizo toda la proyección La vio a siete mil personas Ganó premios Vino de Alemania Aprendeada Les decía Es una técnica Muy particular Porque el director Lo que hizo Es un documental Hizo un documental Animado Sobre Cuatro historias De niños Que vivieron la guerra Y para eso El director Y los dos realizadores Entrevistaron A un número Muy amplio De niños Y en ese proceso Largo De entrevistas Y demás Ponían los niños A dibujar Entonces todas las animaciones Que uno ve Los fondos Son dibujados Por los niños Y solo los personajes Principales Ya son dibujados Por ellos Como profesionales De la animación Pero entonces Es una estética Muy particular Muy bella Es una película Muy dura Si no la han visto Preparen pañuelo Es muy dura Hay que llorar Pero no la vio nadie Si en el mercado Entonces se dice A mayor difusión A mayor difusión A los estrenos comerciales No No siempre es la regla Este es un caso Muy particular Muy puntual Las películas colombianas No duran nada De cartelera Eso es el otro cuento Que no le he hecho Yo hago mi currícula Me esforcé dos años Y voy a Cine Colombia Allá me la sacan A la semana Falso Hagan el seguimiento Miren Posiblemente Arrancó En 15 salas De Cine Colombia Y a la segunda semana Está en 3 Pero está Yo tengo El conocimiento De que El primer fin de semana De la película Es el que dicta Cuantas semanas Va a estar en la primera Entonces si es el primer fin de semana El público es bajo Sus semanas son bajas Si el público es alto Sus semanas son altas Eso es como Una fórmula Ya ojímetro Lo que pasa Puede sonar muy crudo Lo que voy a plantear Pero es que es así Es así en qué sentido Uno sabe En el primer fin de semana Si esa película Le va a ir bien o mal Independiente Si la sostenés Una semana O 15 Vos puedes estar 6 meses con la película Igual el número va a ser bajo Si ese primer fin de semana Te lo costó Pero te estás enfrentando Pues Porque bueno El caso de esto Puede ser Pero hay otros casos Donde te estás enfrentando A los individuos Donde Un mes antes Te están regalando Vasos de los Pitujos Desde una película Colombiana Que salió Se viene hermana Y nadie se enteró Eso es cierto Ahí sí Toda la razón Y entonces En el cine colombiano Los directores Trataban de tener El fin de semana Que no tuvieran Una competencia tan fuerte Que ha pasado En los últimos Dos años por lo menos Que ya no hay cujo Porque ya se están Estrenando Tantas películas Colombianas Que o la estrena Este fin de semana O ya no la estrena Este año ¿Sí? Entonces También Ahí sí se convierte En la lotería Versus contra quien Te enfrentas Pero por ejemplo Hablamos ahora Del abrazo De la serpiente El abrazo De la serpiente El primer año Duró más o menos Tres semanas En cartelera Y les decía Ahora La vieron De 70 mil Espectadores Después que la volvieron A reencauchar Por la nominación Duró más o menos Las mismas Tres semanas Y ahí fue donde Hizo todo lo otro Entonces en total Estuvo seis semanas Eso no es Una película Que pone Ni a los tres días La quitan Esta película La tierra Tierra en la lengua De Rubén Mendoza Una película Yo la sostuve Creo que tres semanas En la ciudad Con la que ha estado Dos semanas Igual no hizo público Pues una cifra significativa Muy baja Porque Hay una regla A veces es más importante El voz a voz Que toda la parte comercial Y de muchas que hagan El caracol El voz a voz Pesa mucho más En el público La película Los Nadie El año pasado Quizás la más importante De las que se estrenaron En Medellín Por el recorrido De festivales Por el impacto Porque haya sido Gente de colectivos Una película Que marca un punto importante Yo la sostuve Cuatro o cinco semanas La ciudad La sostuvo Tres semanas No hizo más de 70 mil 80 mil espectadores Entonces Esa idea De que las películas Colomianas No duran en cartelera Es relativo Pero es que Se tiene que dar La pelea con eso Ahora Si eso no es malo Es que ese es el mundo Del cine Es como decir Ah pero es que Ayer se tiene que enfrentar A la hora Sí Es lo mismo Cada cual tiene sus Armas para ese Enfrentamiento Y aquí ya si me pongo En un tema bien complejo Las temáticas Esto si La señora De la tienda Del frente El papá Todo el mundo Empieza con la discusión Otra película De Sicares Otra película O al otra O al otra Que usted vea Telenovelas Y crea que eso es cine Eso hace parte De la mala formación De públicos Pero eso no es cine No es telenovelas O al otra película Alrededor de ciertas temáticas Este listado Este listado Perdón que está aquí cortado Este listado Son las otras películas Colombianas Del año pasado Las de las cifras Bajas Las primeras diez Llegan hasta El abrazo De la serpiente Ahí está el coco Está el paseo Está la de la gorda Fabiola Ahí están esas comedias De los diez primeros Aquí viene el cine De verdad O el cine colombiano Las otras treinta y pico Que hicimos Empecemos para ver Esas películas violentas Estamos tan cansados De ver cine violento La semilla del silencio Es un thriller Medio De otro lado No llegó a mayor lado Jericó No, Jericó tan violento Pues es un documental De municipio de Nayora Hablando Como con torras de Jericó Viní, te paso un par de Pero Jericó Se estuvo mucho tiempo En sala Además Estuvo mucho tiempo ¿Cuánto aviso? 22 mil Yo creo que es más Es que Son cifras de No, no Si incluso ahorita Les estaba viendo Pero yo creo que Es una pregunta O sea, por ejemplo El paseo Cuando sacaron esto Todavía no era la película Más taquillera Sino que es la más taquillera Ahorita en enero Paseo 4 Pues a 31 de diciembre A 31 de diciembre Y la más taquillera El año pasado No fue el paseo Sino el cojo Ah, bueno Es actualmente Entonces que el paseo Es la más taquillera Pero La 3, la 4 La 4 Por eso ya dependiendo Sí, sí, sí Aclaremos La más taquillera Sino siendo Uno al año No hace daño No, no Eso es lo que pasaron Cuatro Y ya no se pregunten Ah, ok Pero entonces sería A hoy A hoy Exactamente ¿Cuándo todas las vacaciones De enero? Exacto A 31 de diciembre Perfecto Por lo variable que es En las vacaciones Es que es que pasaron Era tu Sí Sí Si tú haces A 31 de diciembre Los nadie Lo hablamos ahora Saudó ¿Alguien vio Saudó? No Pacífico No 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 Fragmentos 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 De amor Ana Director Colombo Francés Psicológico Pasos de héroes Bueno Metámosla Pues que pasos de héroes Del conflicto Que es la otra mirada Que también hace falta Desde los militares Desde la policía Pero no es tan Enfrascada en el conflicto Pero bueno Metámosla Ahí pues A una Todo comenzó por el fin El documental De Luis Ospina Pariente El documental Del sistema de salud O sea No es violento Pero pues no es La temática De autotráfico Que viña eso No tengo En malas lenguas Eso que llaman amor Malos días Presos Siembra ¿Vieron Siembra? Pero Pariente Es la de Bacahona No es el documental Sí Había un documental Que es Pariente Y había una película Afición de Bacahona Que era Pariente Ah El documental Esta es la de Bacahona Siembra Destinos Dos mujeres Una vaca Chamán Magallanes Que es más peruana Que colombiana Aislados El documental De la isla Pacífico La más densa Del mundo Y llegamos A Oscuro Animal He dicho Ahora sí Una película Violeta Del conflicto No una película violeta Una película Del conflicto Oscuro Animal Y hizo ¿Cuánto hizo? 3 mil Ciencientos y pico Y siguen Pacientes Elveinflada Doctores Vigili Hambre solos Antimindiva Es decir Temáticas Para todo lado ¿Cuál otra película Sobre el conflicto? Ahora Si empezamos a ampliar La idea de conflicto Ah, ese conflicto También es El sistema de salud Es que conflicto También son los indígenas Abandonados Ah, bueno No, pues Es el mundo No podríamos hacer cine Nos estaríamos cansados De ver cine Simplemente porque Está tratando Las realidades Del país Pero en esa temática Específica Del conflicto Narcotráfico Sicariato Que es donde La gente Pareciera que se agotó Rápidamente De ver Las películas Es donde Las cifras No me cuadran Y empezamos a ir Hacia atrás Años hacia atrás Y es lo mismo Fácilmente Podemos llegar a 10 Estamos arriesgados 15 títulos De películas En eso Más Nos tendríamos Que dar Un buen proceso De repaso Por las películas Pero En contraposición Si nos parece Maravilloso Ver Ladros de bicicletas No tan feliz Esa película De un conflicto Ajeno Externo Y esa si lloramos Y nos desgarramos Las vestiduras Es la mejor película El pasado No, es que el Medio Oriente Hace unos dramas No, no Que cosa tan bella Ah, ya si saben Contar las cosas Nos vamos al conflicto Ah, eh Ciudad de Dios Si que niños matando No, no, es que allá Si hacen cine duros Eso si es bonito O sea, nosotros Nos ganamos La cámara de oro Pero el cine bonito Lo hace en otro lado Yo no entiendo Esas disyuntivas Frente a esa Mira, cuál es La temática Que realmente Está agotada El público de ver Otra postura Lo que hablamos Las narrativas Lenguaje fácil Historias fáciles Versus otros lenguajes Lo hablaba ahora Entonces, claro Estas películas Que terminan siendo Tan comerciales Con tanta Avidez Por parte del público Tienen una estructura Conocida No demanda No exigen mucho compromiso Por parte del espectador Se consigue fácil Pero todas son Básicamente La misma estructura Ahí independiente Del país Donde venga Mientras que Las otras películas Que se está haciendo En Colombia Incluso de las películas Que se hacen Si obedecen A otras narrativas No son esa Estructura clásica De Hollywood Sino Arte y ensayo Entonces Como son películas Un tono documental Personajes Que no tienen Un culto Un asidero Sino que están Como de paso Por el conflicto Pues por lo que Están viviendo Donde el conflicto Es el contexto Más no la vivencia Del personaje Son otras narrativas Que implica Que uno las tiene que ver Y pensar Ah, esto es esto Ah, por allí Lo simbólico Entra la idea De son elementos simbólicos Que acompañan El personaje En el desarrollo De una historia Implica Que el personaje Se involucre Entonces Eso no es problema De la realización Y sería atrevido Con esta idea Eso es problema Del espectador Que falta un compromiso De Eh, yo voy a ver Una película Bueno, mira que Hace más o menos Dos años Paco decidió Hacer un experimento Un poco Con el público Y puede decir Vamos a llamar A tres directores Relativamente jóvenes A hacer unas películas Todas del mismo Presupuesto Les vamos a dar El tema Les vamos a dar La lección La temática Yo dirigí Una de las películas Donde teníamos Unos lineamientos Muy, muy concretos Fueron El cartel de la papa Una película Sobre el palacio de justicia Y Marañón Que la dirigió Salomón Que era Con un líder Con un mensaje O algo a la que mejor Le dio Donde nos pusieron Unos lineamientos Demasiado claves Ya no podíamos Experimentar Era prácticamente Era un telemovil Que se iba a proyectar En el cine Y fueron muy claras Con eso Y si nos poníamos Medio a experimentar Para afuera Y ellos Le dejaban Etcétera La película A la que mejor Le fue Fue el cartel De la papa Tuvo una audiencia Altísima Entonces de nuevo Es ¿Qué está buscando El público? Por lo menos Siempre busca lo mismo Porque la declaración Justicia Digamos que tuvo Una relevancia En la comunidad Académica A Marañón Tuvo unos espectadores Muy, muy, muy Muy pocos Pero de nuevo El cartel de la papa Que era El paseo Pero En Disneylandia En la cabana Le pegó al padre Por eso es como La serpiente Comiéndose el rabo Porque es un Los realizadores Es que esto es lo que El público quiere Y el público Es que eso es solo Lo que le ofrece Y pareciera cierta Inequidad En algunos casos Frente a la oferta Ese caso específico Incluso por eso decía No es decir Que estas son buenas O malas Sino Es que muy bien Que haya un Dato García Y que haga sus apuestas El problema es Que hacia otros lados No hay Porque era un experimento Pero que le funciona Es precisamente En todo el asco Exacto Para él Y que alguien más Iba a hablar Por primera vez En cine De una manera Muy masticada Por ejemplo De la toma Del falacio de justicia La gente no quería Ver eso Por eso Pero por eso Las cifras de las otras Si tú ves los colores De la montaña Las cifras buenas Que tiene Y es una película Hablando duro De conflicto Con una mirada Crítica del contexto Pero en un lenguaje Clave Un lenguaje Activo Para la gente El abrazo De la serpiente Está más plagado Por lo mediático De la nominación Que en sí Su narrativa Es compleja Para la gente Y cuando tú Hablas Con personas Que no están Acostumbradas De tipo de cine Te van a decir No, yo no la entendí O no me gustó O no sé Porque se quedaba callado O no sé En fin Es decir Ni para un lado Ni para otro Por eso No son verdades Absolutas Como decía al comienzo Hay para todo Pero obviamente Es entender Que es un mercado Donde ellos Hacen las apuestas Al caballo Más seguro A la comedia fácil Pero eso no quiere decir Anular lo otro Porque lo interesante es La historia del cine Ya ha mostrado Que en muchas oportunidades Que se puede hacer cine Taquillero Con contenido Claro Y acá se han hecho Un contenido Están Como que Yo creo que Lo que arroja Que es interesante Es que hay colombianos A diferencia De un cual El vino Es que a nosotros Nos anterra A ver Nos también Es lo que está Ver y Es lo que está Ver y Esa es otra Para allá Entonces La idea Cuando pongo Estos otros lenguajes Es porque No es hacerlo No es que Ellos pretendan Hacer un cine Diferenciador O tan lejano Que no les importe El público No es hasta Esa otra coyuntura Es simplemente Son realizadores Que encontraron En esa narrativa Su manera de contar Y de expresar Punto Eso no está teniendo El eco Y la importancia En el público Amplio No es problema La realización Hay que saber Dar las concepciones ¿Por qué? Porque entonces Son películas Que van a otros países Y si son bien apreciadas Y no necesariamente Por un público Especializado O críticos Sino por un público Amplio Entonces ¿Dónde está realmente Nuestro punto Frente al cine Colombiano? Y finalmente Y ahí se iba a retomar La idea del contexto Público Verso cine Colombiano Cuando decía Por ejemplo Como la historia Ya nos ha mostrado Esos pasos Es por ejemplo Como La segunda guerra mundial A partir De eso Surgen En mil expresiones Pero una muy puntual Como el Neorrealismo italiano Y como Después de un conflicto Como es la segunda guerra mundial Surge Un movimiento Tan duro Tan expresivo Ahí no hay películas felices Ahí no hay películas Con final feliz Son películas muy duras Muy depresivas Pero todas gustaban A un público amplio Y a una crítica especializada Eran películas De una narrativa sencilla Fácil de digerir Pero a la vez Con un contenido potente Desde lo expresivo Obviamente desde lo técnico Dentro de las limitaciones Es decir Ya nos mostró Y eso no se queda ahí El neorrealismo italiano Cuando uno le busca En el señor Google Si te muestra siempre Las dos de bicicletas O el rodelas Tres, cuatro principales Pero es que eso Tuvo un eco En una segunda generación Y fueron los que experimentaron Y fueron los que Se fueron al símbolo Al homílico Y entonces Estamos hablando De Fellini De Antonioni Y hicieron otra configuración Donde el conflicto Es un contexto O es una secuela Y no termina ahí Si alguien me puede ilustrar Yo no he encontrado Otro fenómeno similar En el cine El neorrealismo italiano No avanza hasta la comedia Hasta cuando como sociedad Fueron capaces De absorber el conflicto Y reírse de ellos mismos Y la comedia De los 70 Es básicamente Esa herencia De son pobres No tienen empleo Tienen que rebuscarse la vida Pero el tono de comedia Es el mismo dolor planteado Es el neorrealismo inicial Pero el tono de comedia Entonces claro La comedia No hay que negarla Pero hay que saber construirla Es decir Nosotros ahora no podemos Hacer una comedia De desaparecidos Es que no hemos evolucionado El conflicto No lo hemos interiorizado Como para reírnos De él Entonces todo lo contrario No es que hayamos visto Mucho del conflicto Es que nos falta ver Mucho del conflicto Para empezar a evolucionar A entenderlo y evolucionar Porque lo que decía ahora Si hemos Cuantas películas De dictaduras Hemos visto De Argentina De Brasil De... Por todas partes Y por todas partes Vemos películas Y con todas lloramos Y nos parecen emocionantes Sensibles Y van a mostrar Algo del conflicto Nuestro Ay no, no, no ¿Acaso nosotros somos eso? ¿Nosotros acaso somos mulas? Ay no Todos los días En el aeropuerto del mundo Para un colombiano Pero no somos mulas Querer tapar la realidad Con un dedo Es muy complicado Películas de Vietnam Que es otro de esos conflictos Vietnam nos han chupado Por televisión Y películas A más no poder Y eso fue un conflicto nuestro Nosotros tuvimos Pelas de entierro Pero no lo sabemos De pe a pa Y sufrimos Y todo Ay no, lares la pierna Como una mina Ay pobre Y a nuestro cuerpo Y a nuestro cuerpo Va una vez la película Ay no Es que es muy cruda Es que hay mucha sangre Es que hay insultos Es que hay un problema Es que ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es el filtro Con el cual Nosotros nos acercamos A ese cine colombiano? Y hay uno Cuando le decimos Nosotros A la gente Aquí Público como espectador Público a un En general ¿Pero qué tipo Es como un No entro así? Es que el público Es algo muy dividido Sí, es lo que estoy planteando Una película como esa A nosotros nos puede interesar Porque la mayoría de los que estamos acá Así sea en otro país Un conflicto Que nos interesar Al ciudadano común Al trabajador Como en la letra Estas Estas Sí Cuando tú ves Pero si ponemos una película Pero si ponemos una película colombiana De niños Esa película le colocan Le quitan el contexto Y ponen Bogotá O Medellín Es la misma situación Pero si le ponemos ese contexto Ya genera un rechazo Ya hay una doble mirada Es el planteamiento ¿Cómo ese público amplio Puede acceder más fácil A esos conflictos externos Y le cuesta tanto ver El conflicto propio? ¿Por qué? En eso me incluirían los finales Porque es que Los finales de las películas Porque es que Mirar que los niños del cielo Por ejemplo Finalmente es un final esperanzador Que es un mundo de ternura Niño como le prestan zapatos Al otro Y al final es un final esperanzador Entonces encontraste O sea Nos gusta más la tragedia Que esa esperanza De que algo puede salir bien Eso no puede ser un motivante Es válido Que las películas Todas son iguales Yo me sostengo en algo Lo que decía ahora Y es Es que nos faltaba todavía Mucho dolor Para poder empezar a procesar Y tener esa esperanza Pero mientras no entendamos Que estamos en un conflicto Y eso es a lo que iba Cuando hablamos de estos conflictos Es la guerra mundial Entonces fue la devastación De un conflicto Cuando hablamos de la dictadura En cualquier país Es una dictadura No hay más Entonces las películas Están alrededor de un conflicto Pero cuando vamos a hacer La lectura de Colombia Y por eso la imagen Que tenía antes Estamos hablando Narcotráfico Violencia urbana Escariato Desplazamiento interno Desplazamiento rural Inequidad social No estamos hablando De un conflicto Estamos hablando De una maraña De raíz Allá Un entramado De conflictos Muy fuerte Que no O sea Primero No tenemos No tenemos un origen Claro Porque vamos a hablar Los últimos 30 años Los últimos 50 Los últimos Vamos a Bolívar O sea Desde cuando viene Armándose Por un lado Y dos Porque estos conflictos Mal que bien Tuvieron un punto de terminación Entonces cuando el cine Los empieza a abordar Sea durante el conflicto O posterior al conflicto Es porque hubo un punto de terminación Nosotros no hemos terminado nada Seguimos envueltos en un conflicto Pero lo queremos negar Entonces Claro Puede ser que Este tipo de películas Esa mirada esperanzadora Hacia el final Con finales un poco más Amigables Terminen siendo más cercanos Para el espectador O es lo que quisiera ver Pero es de alguna manera También a pensar Un poco la idea de No queremos aceptar Que nosotros No tenemos un final todavía Nosotros no hemos hecho Un punto de ruptura En ningún conflicto Como para decir A partir de este momento Lo vamos a empezar a ver De otra manera Y lo interpretamos De otra manera Entonces para mí Parte de la clave De entender el cine colombiano Es que Tenemos muchos conflictos De que las miradas Tienen que ser múltiples Y que nos falta Por ver Mucho más Mucho más Con dolor Es que si el neorrealismo italiano En su momento Lo planteó Con dolor Con crudeza Es que uno Era Alemania Año cero Yo no sé Yo tengo un corazón De pollo Yo no he sido capaz De repetir esa película ¿Cómo ver a un niño Suicidándose? Es brutal Pero si ellos fueron capaces De enfrentar ese dolor A procesarlo Y en muy corto tiempo Empezaron una evolución Desde lo cinematográfico Lectura de realidad Y evolución Es porque Ah bueno Y amplío el paréntesis Tardos un segundo El público italiano Odiaba las películas Del neorrealismo italiano Eso lo empezaron Les empezaba a gustar Por fuera Pero fue tanto El impacto por fuera Que los italianos Terminaron aceptando Si es que eso es lo que Estamos viviendo Y empieza la dinamica Pero tiene que haber Un momento De aceptación propia De los conflictos Y la lectura Que tenemos que hacer De esos conflictos No, no Eso iba ¿Cuál eran las cifras De asistencias Aquí en Italia O en Alemania Cuando las películas Se cumplían Y estaban Hasta allá Hasta allá Si Inicialmente Hubo un rechazo Muy fuerte Tanto de la parte Crítica A festivales Como de Público en general Pero luego Fue A partir como del boom Y de todo lo que Se gestó por fuera El público Empezó a demandar Y ajustar Cifras concretas Pero todavía hay que Tener en cuenta Que en estos países Hay un nivel De educación Inferior Hay un nivel De adquisición Inferior Bueno Y es por donde El que sé Es que la industria Del cine Son cuatro patas Producción Hemos ido Desatrasando el cuaderno Pero está Distribución Y exhibición Ahí nadie Ha ido metiendo el diente Pero la cuarta pata Si nadie la ve No hay una política Pública clara No está particulada Formación de públicos ¿Quién hace Formación de públicos En Medellín O en cualquier ciudad De Colombia Los cineclubs Y quiénes hacen Los cineclubs El estudiante Despistado De la universidad Que quiso montar Zombies O el otro Que quiso montarlas De psicología Pero no hay La psicología De policía Ya entiendo Entonces La base De toda la industria En la formación Siempre son los cineclubs Detrás van los talleres Alrededor de los festivales En eso todavía estamos Joveando Perdón un segundo Hablamos de industria colombiana O industria de cine Se quiere hablar de eso Más o menos A grandes rasgos En los 30 En la configuración Del Star System De los grandes estudios En Hollywood Fue el punto De la agremiación De los guionistas Por acá Los directores Entonces ponemos Nuestras pautas Peleamos con el estudio En fin En Colombia Bogotá Más o menos Ya tiene las agremiaciones Claras Y saben las tarifas En Medellín Ni idea Apenas estamos peleando Entre nosotros Para establecer tarifas Que sería lo mínimo Como agremiación Y queremos hablar De industria Porque tenemos 30 películas por año 30 películas Que no son vistas Por el público Entonces es de un lado Y de otro Cuando hablo de ese divorcio Cuando está planteada La charla Es porque Hay unos elementos De realización Hay unos elementos De realización Del cine colombiano Que marcan la diferencia En cuanto a propuestas Que podrían ser diferentes Sí, claro Es que Víctor Gaviria Siempre tiene el lenguaje Siempre hace lo mismo Es que no sé qué Sí, es que es Víctor Gaviria Que los otros 30 Alrededor de él Hagan lo mismo Es que no es mal Los otros 30 No es de Víctor Gaviria El cine de Víctor Gaviria Es Lo que es de edad Maravilloso Que es el cine de edad Eso también es escuela Eso también es trayectoria Para los que trabajan ahí Y toda plata Para el interés Dada plata Exacto Pero Pero que Haya un dago Y todos quieran ser dago Ahí sí hay un problema Y la otra perspectiva Es del público Al no tener un público Que sea capaz de De Permitirse ver Otro tipo de narrativas De poder comprar el paseo Pero también me voy a dar la cirga Y no decir No sé si el economía No tan horrible Que hacen aquí No Tener el criterio claro Para saber Las diferencias entre una y otra Para mí Ahí está el punto de quiebra Mientras no se haga La formación de públicos Ahí no evolucionamos Ahí no generamos Una verdadera dinero Eso es lo que tenía yo Planteado para esta noche No sé si hay alguna pregunta Aplausos Aplausos Ya ahora No las encuentro Y no las voy a comprar Mirando No las voy a seguir mirando Pero entonces ¿Dónde conseguir cine Con los llanos Después de la aplicación? Esa es una de las cosas Que hablábamos De esta patica De la distribución Y exhibición Hay proyectos Hay una red latinoamericana En la que está Colombia Que le está aportando Fuertemente Con películas recientes Lo otro es un vacío Que hay Específicamente en Medellín Con el proyecto de Cinemateca En Bogotá Medianamente funciona Aquí estamos huérfanos totales De un espacio Que pueda recoger Esa producción Entonces se encuentran Más vacíos Que realmente respuestas Desde la legalidad Y oficialidad No Muy difícil Te dejo esperar Un festival Un festival de cine colombiano Un festival de jardín Un festival de Santa Fe Antioquia Donde prueban Donde hagan Algún taller específico Ya por otros caminos Perdón No, bueno, no, miren Me interpido Disculpas Me interpido Disculpas a todos Si te hablaron de esto De alguna vez En varias ocasiones Le he preguntado A distintos productores Si no debe haber Una ley En otros países Donde le exigen A las salas de exhibición Un mínimo de tiempo Para que una película De determinado país Esté en las salas De Sirene En México Digamos que les da Pues hay una ley Que es un kilo Se estimó a 15 días No hay Esa obligatoriedad Entonces la pregunta Que yo le hacía A los productores A varios de esos Unos por un lado Otros por el otro Debería haber Existir esa ley Que obligue a esas salas De exhibición A tener por lo menos 15 días En salas Esas películas O no Debería haber Esa ley Entonces Es una discusión Muy amplia Uno decía No Porque esto es un mercado Esto es un negocio Y hace parte Como la libre competencia Y por supuesto Estábamos Es una contrapartición Porque sí ¿Qué opinas Al respecto? Es una discusión Amplia Tiene vertices Como dices A favor y en contra A grandes rasgos Tengo una visión Frente a eso Si se impusiera Básicamente Matamos mucho El cine colombiano ¿Por qué? Porque la estructura Que hay en Colombia En el momento Es un gran fuerte Un casi monopolio De cine colombia Y si cine colombia La imponer eso Sabiendo que va a perder Millones de millones Por dejar de programar Avengers Por poner La cirga Yo no pongo la cirga Y yo voy a la fija Es que es industria Y tiene que haber Una rentabilidad Entonces Es casi que Enforzar Ahora Hay otro elemento Que sí está Que sí Es una dinámica Que está encuesta Pero que Por la parte De realización Falla Notablemente Y es El cortometraje Colombiano Antes de película ¿Por qué? El cortometraje Es la base De la industria Del cine Los realizadores nuevos Experimentan Hacen sus propuestas Se dan a conocer Pero esa dinámica aquí La manejan dos o tres Entre ellos En Colombia Y cuando uno va Por ejemplo A los espacios de formación En las universidades Nadie Ni los profesores Tienen idea De cuál es el proceso Para Cuál es la ley Que cobija Para hacer un cortometraje Para reducción de impuestos Y que eso sea Una catapulta De un trabajo final De algún semestre O un trabajo de grado Para acceder A la gran pantalla A recursos Y que sea La dinámica propia Estudio Aquí todavía la academia Está pensando en calificar Hacer un trabajo de semestre Para calificar No para meterse En una industria Y eso sí está valido Sobre todo Entonces Es más fácil decir Porque ahora hacemos La atornillada fina A eso Ese mecanismo que existe Y es la base Comprobada De toda la industria Semográfica De la cortometraje ¿Sí? Por un lado La industria De ella Que no es lo mismo Que ir a Aunque a Para contribuir A la taquilla La política Pero O con La mayoría De la universidad De la universidad De la universidad De la universidad Muy buena parte No sé si todas Depende de la universidad Pero No sé si todas Depende de la universidad De la universidad Y ya como comentario A este tema Que yo creo que Tengo acabado Una cosa es Creo que hay una actitud Muy triste de nosotros De siempre apreciar Mando de afuera Es una cosa Muy generalizada O propiedad Me parece Que es un problema Que tenemos Que hay una taras O que hay una fuerza Y que lo tenemos Tan grave Que inclusive Lo tenemos Como por capas Mientras más Brinco O el empleo De algo Pero si Es la fenomenal Que lo tengo mucho Y si no la publican Tampoco Es el ganador acá Y no es que veamos Las películas Muy buenas Las películas argentinas Que ha habido De la última década Tampoco No es el gran éxito De taquilla en Colombia A favor De Si Por un lado Si sufrimos un poco De xenofilia Pero Entender que Por lo menos Dentro del mundo Del cine Si hay algo Y es que al público Le cuesta mirarse En el espectro Y en cualquier cultura En cualquier país Cuando te muestran La crudeza De una realidad Siempre la primera reacción Natural Naturalidad humana Va a ser Rechazo Yo no soy eso Yo voy a tratar De maquillar eso Pero Ya existen Otras dinámicas culturales Que te permiten ir Accediendo Poco a poco A entender O aceptar Esa realidad Que ahí es donde Posiblemente Y Dos Si El cine Se extiende Hasta cine Latinoamericano Nosotros Por ejemplo En el Colombo Hacemos Cato Empuestas O Feedback Por algún lado Y siempre nos dicen Ay que bueno Un ciclo de cine Latinoamericano No Que bueno Que trajeran Cine Latinoamericano Trae uno Hace la gestión Trae la muestra Cine Latinoamericano Tres enlazados Gratis Tres enlazados Que sea bueno O malo Que sea No sé Es que a la final Es la oportunidad Como público De ir a ver cine De enfrentarse Con una narrativa Es que la invitación Siempre es esa Si no estoy diciendo Que uno sea bueno Y el otro malo Ya Son temas estéticos Obviamente muy subjetivos Pero que se den la pena Queremos otro tipo De narrativa De otros cines Hay que ir Hay que apoyar espacios Eso apoyar el cine Colombiano Porque es colombiano No Hay que apoyar el cine Colombiano Que da la pena El que está bien hecho El que se sudó El que se ven las entrevistas El que tiene algo Que para mí Significa o motive Para irnos a la cine Ese es el que hay que apoyarlo Porque es colombiano Que hay que ir Por eso pasa el salario Hay algo Me parece Se me acuerdo Con el tema De que hay que educar Los públicos Lo que es que hay Un problema mayor Es que hay que educar Primero de todo Hay que formar a la gente Hay que darle educación Hay que darle Desplazamiento crítico Uno puede enseñarle a correr A alguien Antes de enseñarle A caminar La mayoría De los colombianos Que son Quienes podrían ir Y llenar Las pastillas Porque nosotros Somos Ni siquiera Construciamos Quienes De la tecnología O sea Es de 5 mil Esos bien Esos espectadores Que van a hacer El que van a hacer El que van a hacer Porque unos no tienen Poder Y otros Prefieren La pilatería La baja De internet Entonces Quienes tienen Poder Yo tampoco Pero la mayoría Del público General Está formado Ni siquiera Para hacer Un pensamiento crítico Para ir a cine Y entender Lo que les están mostrando Entonces No les podemos enseñar A ver cine Si todavía No tienen El mismo Necesito Apertar Esa era la idea La reflexión Hasta donde llegaban Los alcanzos Muchísimas gracias Gracias Vale 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 Pues para mí Es que me parece Muy a buscar El tema De ser más Yo hablo de eso Y eso Me parece importante Pero No entiendo Cómo se hace No sé si vos has pensado Más sobre el tema No sé si está Y sobre todo Que vos estás En un lugar Donde Pues Se intenta Pero es difícil O sea Básicamente Habrá miles Estrategias O perspectivas Una clara Cuando se habla El cine club Pero un cine club Dirigido Como decía Hay que Formar A los que montan Cine club La legislación Las estructuras Temáticas Cómo se hace Un cine club Porque eso No es simplemente Coger divididos De cualquier lado Entonces Ese es un público Clave Y es un público Generalmente Está muy asociado A las universidades Un público Buení Que es El que está Plenar Y aún viene Hay otro tipo De talleres Que deberían Estar enfocados Digamos Estarto 3 Amas de casa Jubilados Otro tipo De públicos Que tienen Tiempo Y medianamente Capacidad adquisitiva Pero obviamente No tienen la cultura O la educación En otro aspecto Hay que hacer Unos programas Dirigidos a ellos Decentralizar El cine Cuando hablamos De un fenómeno Cultural Es que Posiblemente Que de quien tenga Unos criterios Pero nos vamos A Andes A Jardín O Tamagá Se perdió Todo eso Entonces hay que empezar A descentralizar Las proyecciones Empezar a llevar Cine A región Realmente A región Para empezar A impactar A esos públicos Y vuelve y juega A través de una Escripción De cine club Llaman los jazz Pues carro ambulante Como quieras Pero es la idea De que haya una guía Detrás de la película Si no está la guía Sino solo la película Te van a las primeras cinco Pero eso muere Porque la gente No va a generar la conexión Siempre tiene que estar La persona guía Detrás Incentivando el tema Mostrando matices Generar las temáticas Este es psicológico Este es histórico Este ciclo Es de qué Entonces hay unas estrategias Claras que es difícil Influir Primero Porque la empresa privada No le apuesta a esa cultura Y sobre todo En nuestra región Cultura es Para Colombia Tomar un cuadro De 200 millones Y ya Hicieron el aporte A la cultura Y la cultura de barrio Que termina siendo Mirándose el ombligo A sí mismo No sale de esas paredes Entonces La empresa privada No aporta Y el Estado Al no tener una política Pública clara A veces hay estímulos A veces no A veces un negocio Para un año Al siguiente ya no se sabe Si se tiene plata o no Entonces es difícil Sin la continuidad Generar algún tipo de estrategia A medida A los casos Muchas gracias Paso por el tema Muchas gracias El día 7 Viene Miguel Vázquez Venga Que es un apasionado De la enseñanza Con por qué carajos Es tan importante El número pi El día jueves 9 Viene Gabriel Ruiz Que tiene una investigación Y todos sus temas Relacionan con las minas antipersonales Y se llama La guerra que continúa bajo tierra Minas antipersonales En Colombia En estos dos resultados Hoy hay jazz en vivo Muchas gracias Muchas gracias A ti por interno Y el día de la noche Un aplauso para Andrés